muy bien amigos bienvenidos esto es antivirus conversaciones para el cambio y yo estoy realmente alucinado con las conversas con las charlas que estoy teniendo con los diferentes personajes personas que están dentro de este mundo del entretenimiento del audiovisual y que generan pues en cierta forma tanto material como para que nosotros podamos estar en nuestra casa o podría podíamos estar en nuestra casa este pasándola bien es gente que también trabaja muchísimo y que en cierta forma somos uno de los sectores más afectados porque básicamente nuestro trabajo es presencial en esta oportunidad estoy con Andrés Magallanes él es director de fotografía es una de las personas que se dedica o tiene la responsabilidad Andrés corréjame por favor de que todo se vea en cierta manera perfecto a nivel de luz que no hayan sombras entonces para esto trabajamos con equipos digamos en el campo en la cancha y manejamos no solamente una persona sino muchas personas cómo estás Andrés bienvenido qué tal Sergio cómo estás acá agradezco la oportunidad que me brindas para poder compartir con con las personas con todos los que nos están viendo este momento no que es importante es lo que es muy crucial que probablemente nunca nadie ninguno de nosotros imaginó que podríamos estar viviendo más y quizás en la ficción en muchos proyectos de repente pero pero en la vida real nos tocó serlo ahora los protagonistas digamos los protagonistas las víctimas este y todo lo que y todo lo que eso conlleva no este y en especial bueno nosotros porque yo creo que va a haber un antes y después de las comunicaciones de los audiovisuales después de la pandemia de la crisis y creo que muchos formatos van a van a mutar van a cambiar muchas formas de hacer cosas también van a van a cambiar y en tu caso específico por ejemplo en la fotografía que no es la fotografía netamente como la conocemos la estática que toma la fotito no si no son luces para poder sostener toda una escena audiovisual que muchas veces incluso en la misma escena se traslada digamos de digamos se traslada a nivel de espacio entonces no es como como una especialidad más complicada por decirlo así como está viendo tú la situación en el caso de los de los directores de fotografía los que trabajan en los medios audiovisuales bueno si justo en esta última semana se puede decir he estado conversando con bastante profesionales del medio audiovisual de todas las áreas y de hecho pues el denominador común es la preocupación definitivamente que hay en función a esta realidad que ya estamos viviendo hace unas semanas atrás y que 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 es lo que como bien dices tú perdón si 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 se va a manejar un antes o se va a sentir un antes y un después no el antes como lo conocimos este porque hay que hablar en pasado aunque parece que está aquí ayer no más es justamente las producciones a las que muchos hemos estado acostumbrados donde trabajábamos pues en algunos casos no menos de 50 personas en un en un set no sin contar el talento frente a cámara sino también el talento detrás de cámara no en todas las áreas que ya conocemos partiendo de técnicos de luces de cámara sonido maquillaje la gente que la gente que da soporte como logística arte y los textuarios catering no seguridad policial seguridad privada etcétera no hay un montón de áreas que convergen en estas producciones audiovisuales a las que hemos venido a las que hemos de con las que hemos experimentado todos estos años de carrera que se viene lamentablemente todavía la palabra debo decirla desde mi punto de vista es como que incierta sin embargo el ser humano como sabemos es una persona es un es un animal de costumbre entonces esto nos va a tocar fuerte está tocando fuerte al medio a medio visual de las producciones de todo tipo ya sea cinematográfico publicitario videoclips reportajes programas de televisión documentales etcétera bueno en general unos más que otros rubros van a verse grandemente afectados ya hay conocimiento de otros países industrias de otros países como españa quizás como méxico que están trabajando en función a protocolos ahora esa palabrita se ha vuelto muy famosa que quizás antes había se manejaba de otro tipo de otra manera ahora el protocolo es la salud que es importante en estos momentos o sea antes quizás no se ha dado mucha importancia y grabar y me imagino que los productores de compañeros y amigos productores no seguro no me dejarán mentir espero no equivocarme muy pocas veces quizás como siempre se tocaban rubros tan importantes quizás en ese entonces en ese momento de cómo decirlo de salud a qué quiero llegar había sí presupuestos de seguros si no tenían contemplado el tema de seguros contra accidentes quizás del equipo del equipo que participaba en el rodaje también teníamos este de repente por ahí un botiquín pequeño no de primeros auxilios en escenas de donde había explosiones o fuego había un extinguidor por ahí que llegaban a los bomberos que se dio no pero ahora este rubro este rubro de la salud que nos atañe a todos no es la gente está marcando protocolos sumamente marcados y sobre todo validados en este caso por instituciones como los ministerios de salud en el caso de perú sería el minsa es la entidad es que va a tener mucho mucha importancia en este asunto entonces son las productoras están tengo entendido algunos países que ya mencioné están trabajando protocolos de cómo llegar al set mantener distancia social mínima mínimo equipo personal mínimo en el set donde veías antes producciones en el caso de comerciales de televisión para televisión este había gente de agencia de publicidad personas que iban a observar el proyecto de la agencia de publicidad habían personas que iban a observar el proyecto representando al cliente y entre ambos grupos eran 10 personas probablemente algunos casos algunas veces más algunas veces menos entonces ahora no ahora parte del protocolo es en el caso de publicidad quizás si sólo si es necesario una persona que represente a cada a cada grupo de estas personas que te mencioné un representante de la agencia un representante de cliente quizás en caso repito sea sumamente necesario si no todo va a ser va a ser transmitido en vivo o ya sea por lo van a ir grabando y se lo van a ir pasando para que para que vayan viendo digamos este ahora tú has comentado algo importante que mira recién ahora me pongo a pensar es decir las producciones por cada producción así como hay un departamento administrativo todo lo que hemos mencionado logístico luces sonido técnica no este digamos actoral catering quiso como que van a tener que crear un departamento nuevo de salud es decir gente que tenga que conseguir las mascarillas los guantes para que la gente que grabe para el cámara más allá del equipo mínimo y todos los protocolos que hay que cumplir no cierto este que tengan ya el alcohol este digamos este a la mano las este no sé el medidor de temperatura y una serie para que puedan cumplir supongo yo los protocolos o sea se va a volver como realmente claro es como la ficción ya ya se convirtió en se convirtió a la realidad no entonces claro más allá de tener que cumplir los protocolos este por ejemplo me pregunto yo ahorita las los formatos van a cambiar digamos en los contenidos mejor dicho no van a haber abrazos no 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 pueden haber digamos este cosas muy puntuales como abrazarse besarse qué sé yo contacto tal vez saludarse de lejos entonces todo eso va como que a a cambiar en cierta forma las producciones ¿no? sí parece que va a haber una parece que va a haber una restricción por ejemplo con las personas mayores de 55 años que van a seguir en cuarentena por un buen periodo de tiempo sí personas más vulnerables digamos ¿no? sí es correcto lo que te podría mencionar al respecto si tienes razón partiendo de los de los niveles digamos de producción alto se está sugiriendo se está sugiriendo tengo entendido que ya se está sugiriendo desde ahora en conversaciones con clientes a nivel de publicidad por ejemplo y de repente a nivel de ficción ya no sé las ratas también se imagino que van a van a empezar a trabajar ese tipo de protocolos no solamente hablando la palabra protocolo es sugerir guiones en los cuales no haya cantidad de gente o sea definitivamente no se puede grabar digamos escenas en las que tú veas una discoteca o un partido de fútbol matrimonio entonces desde ese concepto las agencias los creativos van a tener que ponerse más creativos para que sus mensajes lleguen como tienen que llegar al público objetivo pero manteniendo estos estándares de pronto comunicacionales ahí quiero hacer una pausa por ejemplo perdón Ender porque acabas de decir algo importante también eso va o sea es decir las escenas espectaculares que teníamos antes van a tener que esperar un momento más ¿no? o sea todo se va a volver de alguna manera como que más minimalista pero también más es decir la historia va a tener que ser más trabajada va a tener que haber una para que tenga mayor relevancia la historia la forma de contar entre dos personajes y ya no sé pues entre 50 a 500 personas extras que vienen y pasan y la espectacularidad ¿no es cierto? entonces digamos que a nivel de historia puede digamos tener un no digo que no lo sea porque si hay buenas historias lógicamente pero digamos que ahora ya uno no va a pensar en tanto en lo efectista ni en lo gigante tipo por ejemplo Hollywood que está acostumbrado a ser grandes con miles de extras y comenzar a reducir por lo menos hasta un tiempo digo yo ¿no? si de hecho repito los guiones para ambos casos van a tener que ser más realistas en función a la situación de salud que vive el mundo entero sin embargo también se me ocurre ¿no? que hay tanta gente profesional talentosa en el ruro de postproducción que podrá manejar ciertos parámetros en los cuales van a poder multiplicar personas quizás ¿no? quizás va a ser un poco más trabajoso cuando nosotros grabamos y queríamos llegar a un estadio un sector del estadio donde entran mil personas lo que hacías es multiplicar a las personas ¿no? entonces la gente de postproducción ahora va a tener pues un poco más de chamba quizás no lo descartaría igual pero sí se va a minimizar de todas maneras ¿no? en todas maneras va a minimizar ese asunto y eso va a recalcar en que claro los guiones van a ser de menos cantidad de personas no besos no abrazos como bien mencionas tú que se va a minimizar también ese asunto este para poder mantener estos protocolos de trabajo y definitivamente los planes de rodaje que le tocaría hacer a la casa productora o a los asistentes de dirección tienen que ser también jornadas de trabajo más realistas ¿no? hablando del mercado peruano ¿no? ya jornadas extensas creo yo que estarían descartándose porque justamente se están minimizando el tema de estadía en una locación para justamente o en un estudio creo que los estudios podrían verse más solicitados hoy en día porque no tienes la premura o la necesidad de pedir un permiso digamos ¿no? un permiso a la casa o a la municipalidad etcétera entonces vas a tener que llegar a un estudio que va a tener que estar previamente desinfectado horas antes y si hay otra empresa que va a querer grabar al día siguiente no puedes... tendrías que tener unas horas, unas 6, 7, 8 horas de espacio para que pueda desinfectar el ambiente para la siguiente producción entonces repito, las jornadas también deberían verse... deberían ser más compactas ¿no? más realistas también vamos a llamarlo de una manera vamos a tener que... hay la creatividad en todos sentidos si antes era difícil ahora digamos pero como tú bien dices el hombre es un animal de costumbre y creo que vamos a encontrar el camino que después va a ser ya algo natural ¿no? ¿tú crees que este... digamos este tiempo en el cual vamos a tener que hacer algo de eso después cuando ya todo pase, si es que todo pasa lógicamente no va a ser igual pero digamos si volveremos a las grandes grabaciones, filmaciones, etcétera, etcétera, etcétera ¿tú crees que eso le dé otra tendencia digamos a los trabajos audiovisuales? yo creo que sí, ya se está trabajando colegas del medio, tengo entendido ya están pensando en producciones caseras lo vemos día a día ¿no? por ejemplo los programas de noticias para hacerlo lo más real y cercano posible ¿no? ya no... recuerda que antes, hasta antes de la pandemia los canales de televisión, los medios de comunicación se esforzaban en la calidad de la imagen que entregaban al consumidor final pero también para satisfacer vamos a llamarlo de alguna manera, el ego del cliente ¿no? o sea, mientras más calidad visual tuviera obviamente pagaban por ese servicio de transmisión de publicidad digamos ¿no? ahora estamos viendo en la tanda comercial ya productos que... volviendo al tema de prensa perdón que se están grabando inclusive con celulares con una buena cámara de pronto ¿no? entonces sí, sí, de todas maneras este formato de producción quizás de contenidos, vamos a llamarlo así podrían verse afectados y quizás repito, con el tema de creatividad para poder minimizar los costos también las horas de producción y el uso de tantas personas lamentablemente en esta etapa como en todos los otros rubros creo yo va a haber personas que van a dejar de trabajar ¿no? sabemos que han habido o existen perdón despidos ya lamentablemente en algunas empresas reducciones de sueldo, reducción de personal, etc. entonces a nivel de producción también se está pidiendo pues te repito que las producciones sean de muchas menos personas y eso va a implicar que va a haber gente que va a dejar de trabajar quizás ya no es la cantidad con la que trabajaba antes y con menos días al mes probablemente ¿no? y en tu caso, en cuestión de equipos por ejemplo en tu caso en cuestión de equipos ¿tú crees que eso cambie también? yo creo que definitivamente digamos el hecho de ahora ya no poder meter 20 personas en un set sino tener que tener una cámara donde una sola persona pueda ser de camarógrafo, asistente, foquista, no sé todo lo que hacían cuatro personas antes o una sola cámara este que lo tenga que hacer una sola persona sí es muy probable repito por eso porque no siempre hablé del ejemplo de prensa y de producciones de contenido pero si hablamos de comerciales para televisión es más abierta más open mind vamos a decirlo de alguna manera el uso de los recursos yo opino yo opino yo opino que la que la producción de estos de estos digamos contenidos publicitarios van a requerir de profesionales que puedan dominar más que sean multifacéticos como bien mencionaste tú me parece ¿no? entonces que ya no van a ver normalmente en un equipo por medio había un director de fotografía el director bueno debajo en el área de luces había un jefe de iluminación o buffer y cuatro asistentes en promedio de cuatro luminotécnicos ¿no? ahora ya no van a ser cuatro se está pidiendo que sean dos en la gente de cámara había un primero de cámara y un segundo de cámara de repente no va a haber ya no se va a necesitar el segundo de cámara digamos no es que no se le va a necesitar se va a necesitar pero una persona va a tener que suplirlas los trabajos los trabajos que sean dos personas antes claro repito todo esto tiene se tiene que ver reflejado también en el producto en el plan de rodaje o sea partiendo el guión como te dije más realista claro segundo que los planes de rodaje tienen que verse también obviamente reducidos ¿para qué? para que la reducción de personas haya esa lógica ¿no? menos menos complejo el guión más realista el plan de rodaje y se pueda materializar con la menor cantidad de personas que exista porque va a haber procesos que van a tener que que no estaban contemplados antes en los planes de rodaje el tiempo en la que van a tener que medir la temperatura quizás a las personas a los que participan y llegan al set desde actores modelos directores etcétera y luego el tiempo que van a tener que desinfectarse para entrar al set desinfectarse para salir desinfectarse para volver a entrar el tiempo de los alimentos de los almuerzos de la cena de todo el equipo también va a haber un tiempo no es que y listo chicos corte almuerzo corte cena que se yo y toda la gente iba y se sentaba así sea sin lavarse las manos pasaba ¿no? muchas veces la frase que siempre usábamos es me puedo este nadie se ha muerto por no lavarse las manos ¿no? antes decía nadie se ha muerto de sucio ¿no? pero sí de hambre ahora no ahora nadie va a poder sentarse a mozar o a cenar si es que no se ha desinfectado o lavado las manos entonces todo eso lleva sumas de tiempo ¿no? más o menos minutos más o menos minutos más o menos minutos todo eso se va reflejado repito pues en la jornada de trabajo Andrés te agradezco infinitamente la conversa este espero que todo decir ya la frase que todo pase ya es un poco un poco imposible de decir ¿no? porque ya pasó ya sucedió ya está sucediendo digamos y definitivamente yo sí soy de los que creo que van a haber cambios ya cambió todo hay un antes y un después ¿no? así es creo que hay que amoldarse a los cambios acomodarse aceptar los cambios y ahora comenzar a pensar en que el formato en este caso hablando un poco más directamente de digamos de lo tuyo de lo que yo también hago en televisión y qué sé yo este se abre el camino también para otro tipo de formatos que por ahí también digamos se puede se puede seguir en actividad ¿no? este pero nada esperamos este yo espero vernos pronto este y por ahí cruzarnos en alguna chamba y y nada hermano mucha suerte espero mucho espero volver a encontrarme contigo en otra producción y como bien dices tú creo que no debemos esperar a mucha gente está esperando que esto pase como bien dijiste ¿no? nos permitan justamente desarrollar el talento que todos tenemos en nuestras diferentes en nuestras diferentes áreas entonces hay que trabajar desde ya de hecho sabemos o sea plataformas de contenido de películas y series van a seguir de todas maneras van a seguir van a necesitar material van a necesitar contenido entonces es una que vemos una luz al final del túnel o sea no es que van a morir las películas ¿no? la forma en la que veíamos las películas de repente no vamos a ir al cine quizás pero por un largo tiempo lamentablemente para estas empresas pero el consumidor va a estar ahí siempre ¿no? entonces series películas telenovelas etcétera siempre van a existir y siempre van a necesitar al actor siempre van a necesitar al director a la persona que crea la luz al que pone vestuario etcétera pero de diferentes maneras más holgadas quizás la creatividad hay que tener hay que explotarlo de todas maneras así es muchísimas gracias hermano nos vemos pronto gracias Sergio nos vemos gracias cuídese chau chau nos vemos